¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Antavo y hoy estamos en el episodio final del ROAD tu materia oscura y si todo sale bien en este episodio nos vamos a sacar de diamante las pistolas como ven de la MR6 me quedan solo una baja con la MR6 sin ninguna ventaja me queda de la RK5 me quedan 4 bajas con la RK5 sin ninguna ventaja y de la LK me quedan solo 4 bajas con la LK sin ninguna ventaja así que vamos a jugar una partida y aquí me la jugué y me puse todas las pistolas de duales así que vamos a ver que sale, nos vemos en la partida bueno vamos a jugar todo lo por equipos en el mapa de Fringe la verdad es que este mapa me gusta mucho y tengo muchas ganas de sacarme ya la materia oscura he estado esperando sacármela desde hace mucho tiempo y por fin hoy nos la vamos a sacar y por cierto yo traeré varios videos enseñando la materia oscura y probándola en diferentes armas así que vamos a comenzar con la MR6 de duales vamos a ver que tal revientan estas armas en dual y vamos a ver que podemos hacer creo que solo me quedaba una baja de la MR6 así que nos vamos a sacar muy rápido este desafío vamos por la izquierda a ver si notamos a alguien por aquí viene mucha gente ojo 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 o no que me revientan vamos de ahí no bueno esa baja era la que necesitaba porque creo que ya me saque de oro vamos de ahí de oro y nos cambiamos la clase nos toca la RK5 que emoción que me voy a sacar la materia oscura a ver la RK5 de duales a ver que tal van no he probado mucho las pistolas en dual así que vamos a ver si no manqué mucho por aquí tiene que haber alguien pero que pero si le di dos ráfagas como no se muere ese es inmortal o que pero vamos a ver estos no se mueren o que si les estoy dando cuantas ráfagas esto no es normal ojo que por aquí hay gente no se si los compañeros lo mataron y vamos a ver si nos sacamos rápido las 5 bajas creo que eran o 6 no me acuerdo pero que está pasando si se supone que con la RK5 de cerca en duales debo reventar que lagazo que por fin uno que se muere y ojo que aquí hay más gente yo me voy no es que no me puedo ni escapar vamos a ver no se cuantas ráfagas me quedan y ya me quiero sacar la LK en dual si la he probado en dual y me gusta mucho la verdad está muy bien con el accesorio de dual que manqueada por dios a ver y este que hace no me lo quita la colmena como no varios fails para sacarme la materia oscura a ver lo que no entiendo es si me tengo que sacar también la martial de oro creo que no se imaginan que me saco ya de oro la LK y todavía no me sale el desafío es que hablando de la martial me meten un escopetazo con la martial a ver vamos ahí ya tenemos el oro y tu que al piso vamos a cambiarnos de clase y toca la LK que esta si me gusta a ver me voy a suicidar que no quiero perder tiempo y tengo el blindaje por cierto vamos a intentar utilizarlo bien y el razón está por aquí a ver donde esta la gente este que se quiere escapar aquí que bien este de la guadaña me arruino la vida literalmente ojo ojo que casi muero vamos a ver si no se dan cuenta estos vamos ahí no este de la ceiba me quitó la doble eso me pasa por rushear y jugármela pero no se cuantas bajas me quedan y que emoción ya mismo me saco la materia oscura es una de las cosas que quería hacer en el Black Ops 3 antes de que salga el nuevo que por cierto obviamente voy a traer gameplay del nuevo Call of Duty voy a tratar de traer los gameplay lo más pronto posible es decir si sale a la medianoche ese día veré como pero el mismo día lo tienen un video del nuevo Call of Duty que es muy pronto para hablar del nuevo Call of Duty pero por cierto también la campaña del Call of Duty 4 remasterizado también la voy a traer al canal así que déjenme en los comentarios si les gustaría y pues nada más que comentar vamos de ahí creo que ya me lo saqué por favor si vamos de ahí materia oscura por fin como fleje de diamante venga ahí todos los desafíos la experiencia que me tengo que estar sacando ahorita vamos yo no aguanto la emoción me voy a ver como quedó mi camuflaje de materia oscura primero vamos a ver el Dark Ops que supuestamente tenían que darme o la tarjeta a ver donde estaban las tarjetas aquí se supone que tenían que darme vamos ahí aquí tenemos pero que hago a ver aquí tenemos la tarjetita de la materia oscura la verdad es que me gusta mucho y no sé si esto es un Dark Ops vamos a ver no estoy seguro donde están los Dark Ops aquí y pues sí ya tenemos otro Dark Ops así que ahora sí vamos al momento decisivo a ver la materia oscura ya en armas vamos a ver en el SVG y vamos ahí que bien que queda por fin la materia oscura la verdad es que queda muy bien vamos a probar en la UBP vamos ahí que hermosa que hermoso que es este camuflaje en las pistolas a ver solo por ejemplo si es que queda bien en todas las armas bueno ya traeré varios gameplays probando la materia oscura así que nada más espero que les haya gustado el video no se olviden de suscribir si no lo están dejar un like compartir el video y dejarme su opinión en los comentarios y espero que les haya gustado esta serie y así que nada más nos vemos en el siguiente video adiós no se olviden de suscribirse 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 no se olviden de suscribirse